Este tema va a ser algo complicado. En realidad, todas nuestras pautas están ligadas unas con otras, en una complicada tela que es difícil de desilbanar. Sin embargo, todos actuamos bajo el dominio de nuestras pautas, que nos controlan. Los miedos, la rabia, la necesidad de atención, el sentido de importancia y todos los condicionamientos mentales que hemos creado, que son subconscientes, que están grabados ahí, en forma de creencias, formas de pensar, de actuar, de ser, formas limitantes en que nos percibimos a nosotros mismos, en que percibimos a los demás, en que percibimos la existencia, la vida misma, todas pautas subconscientes, que percibimos como la realidad, como la misma naturaleza, ignorando la conciencia cósmica. Esto marca la diferencia de lo que es mi mundo y lo que es el mundo. El mundo subjetivo y el mundo objetivo absoluto, dentro del cual existimos y existe todo. tenemos la autocompasión. Como ya se ha hablado antes, en la infancia creamos una serie de pautas, o sea, percepciones de la vida, de los otros, de nosotros mismos, y junto con otras pautas, la autocompasión juega una parte importante. ¿Quién no ve a los niños llorar? ¿O acaso no hemos llorado mucho nosotros mismos? Hay muchos eventos dolorosos en nuestra infancia. Todo comienza cuando comenzamos a generar nuestra individualidad. Cuando comenzamos a darnos cuenta que socialmente somos seres aparte, individuales. Allí comienza el egocentrismo, el egoísmo, la egolatría. Nos comenzamos a comparar con los otros y comenzamos a generar pensamientos individualistas. Esto no es nada natural. Es simplemente el trama social en el miedo a nosotros. El miedo a la no supervivencia, a la necesidad de tener una identidad que nos represente ante los demás y a generar una identidad propia de nosotros mismos. Tristemente, los niños no contamos con un apoyo que nos ayude en estos momentos que están llenos de soledad donde se genera la autocompasión. Desgraciadamente, estos eventos, estas pautas, traumas, se proyectan para toda la vida. Pero ya no nos damos cuenta. Simplemente son emociones que se suscitan aparentemente de forma natural, justa y propia y que pueden devenir en diferentes grados de depresión. Es necesario completar con estas pautas, hacerlas conscientes que no tengan poder sobre nosotros. Eso no quiere decir de ninguna manera reprimir. Porque lo que siempre estamos haciendo es reprimir al subconsciente las cosas que creemos que no nos son útiles en este momento. Pero con reprimir no se gana nada. Podemos suponer que hemos superado algo. Podemos encubrir con emociones, pero no son más que máscaras. Negamos a nosotros mismos. No queremos reconocer nuestras pautas. No las enfrentamos. Las encubrimos. Pero esto no es un signo de libertad. Es un signo de esclavitud. La libertad que conocemos no es verdadera libertad. Es una supuesta libertad que nos permite realizar nuestros caprichos, nuestra codicia y supuestamente obtener satisfacción. Pero la libertad verdadera es librarnos de los condicionamientos y tener una percepción pura de la realidad. En realidad, la mente tiene varios niveles y la autocompasión, junto con otras pautas, juega un papel importante. Aunque aparentemente son eventos del pasado, sin embargo, viven en el presente simultáneamente con todos los eventos por los que estamos pasando. La cura está en la sanación del niño interno. Se opera a través de las técnicas de sanación de los sufrimientos. Que es revivir aquellas memorias y volver a ellas en el presente cuando estuvimos generando pensamientos y emociones, en este caso de autocompasión. Posiblemente algún hermano mayor nos quitó un juguete. O fuimos reprendidos injustamente por falta de comprensión y una forma de disciplinar poco sensible, o mejor dicho insensible, a nuestras propias necesidades e intolerancia social de las demás personas en torno a nosotros exigiéndonos un comportamiento socialmente aceptable, y fuera de la naturaleza del infante del ser humano. Pero nos dicen que lo hacen por nuestro propio bien, y hasta nosotros podemos creerlo, con lo cual nos convertimos en nuestros propios enemigos. Nosotros consideramos que somos un defecto de fábrica, cosas que a través de un sentimiento de culpa, como dice la falsa cristiandad, que nacimos de pecado en pecado, con pecado original, trabándonos en una existencia imposible y una sanación complicada, complicada pero no imposible. En otros casos, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hermano, trae un abandono emocional del niño, de nosotros, y lo vemos como una amenaza a nuestra existencia. Esto incluso genera la enemistad que va a haber entre los hermanos durante la infancia. Si no es sanada oportunamente o en la edad adulta, va a generar una competencia y una amargura para toda la vida. La falta de atención que sentimos porque toda la atención que era para nosotros, como el bebé de la familia, ahora se pone al nuevo nacimiento. de cierta manera somos jubilados. Eso, aunque genere un sentimiento de culpa, por sentirnos egoístas, sin embargo, para el bebé, para el niño, para nosotros, es algo más allá de cualquier tolerancia, paciencia o posibilidad o posibilidad de asimilar armoniosamente. Pero eso también es falta de inteligencia y comprensión por parte de los adultos, que deberían buscar que deberían buscar la forma de integrar, de incluir al niño en la festividad del nuevo nacimiento, hacerlo participante y no abandonarlo, a su suerte, a sus propias conclusiones, a sus propios sufrimientos. Temor a la pérdida de identidad. Andamos Andamos buscando que nos presten atención. Tenemos miedo a dejar de ser percibidos por otras personas. El temor a la muerte está basado en la pérdida de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo veo yo al mundo? Esto trae a colación las dos partes de nuestro ser, la esencia y la personalidad. El tonal y el náhuatl. Todo aquello que se puede mencionar a lo que se le puede poner un nombre y aquello que es el Tao que no se puede mencionar, que no tiene nombre. Uno es la naturaleza con que nacemos y otra es la personalidad que adquirimos en la sociedad. la vida la vida en este mundo la vida de nuestro cuerpo físico se va a terminar aún así estamos tan identificados con este mundo con nuestra participación social lo que representamos para nosotros mismos para los demás que representa para nosotros este mundo y todo lo que hay en él. todo lo que percibimos es creación de nuestra propia mente la percepción de los sentidos combinado con las cosas que ya poseemos en la memoria y las creencias que hemos formado este pánico este terror a la pérdida de nuestra identidad es lo que llamamos la muerte pero hay algo esencial en nosotros el Nahual el Nahual no quiero llamarlo el espíritu porque esta palabra ha sido corrompida por el cristianismo y de pequeños el miedo a que nos abandonen a que no nos cuiden no nos vayan a dejar de alimentar y de dar todos los cuidados necesarios y que nos demuestren que somos especiales y que nos presten atención todo eso es parte de nuestra supervivencia el amor es parte de la supervivencia que nos da seguridad ¿qué parte de nuestra percepción es real? estamos tan embullidos en la trama social que solo consideramos la existencia del punto de vista de la personalidad en realidad soy pura felicidad eterna el pánico a perder la identidad es un condicionamiento que he generado pero que actualmente en mi vida no sirve para nada el sentir lástima por mí mismo es un condicionamiento que hacemos en la infancia por el miedo a que no seamos atendidos está relacionado está relacionado con la necesidad de atención está relacionado con la rabia y el enojo porque el miedo puede tener reacción de atacar huir o entrar en estado privado de conocimiento o abstracción de la percepción o estado inconsciente así que en ciertas circunstancias huimos y si no generamos un perpetuo enojo sino es también una abstracción a la vida una indiferencia a la existencia el cual genera bloqueos energéticos en los órganos y el huir el abandonar la vida el rehusarnos a enfrentar la vida plenamente con entusiasmo sintiéndonos víctimas por la necesidad de atención en el ego genera bloqueos también en el ego en la imagen de nosotros mismos lo que pensamos de nosotros mismos ganador perdedor víctima venganza pagar brutalidad con brutalidad genera en el cerebro toda esta cadena de bloqueos enfermiza ataca los órganos como el hígado los huesos con osteoporosis y es generado en el pensamiento en el cerebro por las percepciones que hemos generado y evidentemente cuyos registros en zonas del cerebro permanecen como si no existiera una realidad consciente cósmica y universal a la cual pretendemos ignorar manteniendo puntos ciegos puntos oscuros que es el cáncer no es otra cosa que almacenamiento en cierto lugar del cuerpo de energías de baja vibración por emociones discordantes con la vida emociones llamadas negativas oscuras que a través del tiempo van creando en estas zonas del cuerpo un punto oscuro oscuro de muerte en contra de la vida de las células que encontrándose en un ambiente inhóspito comienzan a degenerar enfermarse y tender a morir y tender a morir en fin por qué hacernos cargo de toda esta compleja enredadera que hemos creado creado y que se enreda por todos los lugares de nuestro ser la razón primordial es de que somos seres en tránsito en tránsito en aprendizaje que hemos decidido asumir todas estas complejidades en pro de la evolución de nuestro ser a esferas más altas de la conciencia cósmica eterna de nada sirve encubrir toda esta miseria con una máscara de éxito triunfo arrogancia estúpida en pro de algo que no va a permanecer además todos estos bloqueos generan enfermedades en los órganos en los huesos en el cerebro además que son bloqueos en los chakras bloqueos energéticos y aquí viene la solución todos estos problemas mentales porque su origen está en la mente son energías podemos aliviar estas represas de energía haciéndolas fluir a través del cuerpo y salir al medio ambiente el yoga que de forma original fue una revelación descendida por Shiva el dios hindú el dios hindú de la regeneración es un sistema que conjuntamente con las otras partes del yoga porque lo que nosotros conocemos como yoga en realidad son asanas posiciones estáticos y dinámicos pero el yoga tiene otras partes filosóficas meditación y otras prácticas técnicas y ejercicios el yoga que se practica acá en occidente es una degeneración cada uno le añade o le quita lo que a él le parece y buscan objetivos de salud belleza etc pero el propósito original es la liberación no creo en las afirmaciones positivas para generar emociones triunfalistas porque en realidad en el fondo somos felicidad eterna cuyo destino son reinos celestiales los cuales alcanzaremos tarde o temprano sean cuantos sean los ciclos de vida que debamos de pasar el destino es asegurado el sufrimiento es el camino no errado la solución es hacer consciente nuestra ignorancia entonces como conclusión revive todos aquellos momentos en que te sentiste una víctima ultrajado y creaste la autocompasión no le echen la culpa a la incapacidad de los demás a ser sensibles contigo porque ellos mismos sufren de sus propias incumplitudes inconsciencias ignorancia y no se dan cuenta de lo que hacen muchos dicen para que voy a revivir los momentos tristes recordar y quieren seguir adelante y cubrirse de satisfacción y gozo como dicen al mal tiempo buena cara pero la realidad es otra porque siempre esas emociones van a estar atacando por la puerta falsa por el subconsciente pero si lo revives suficiente cantidad de veces esas penosas experiencias vuelves al lugar al momento y te haces consciente de lo que hiciste de lo que creaste de lo que creaste entonces esas emociones van a dejar de ser subconscientes tú ya vas a conocer la procedencia de esas emociones y siendo consciente de cómo, cuándo y dónde se formaron y cómo te persiguen ya se van a volver irrelevantes para ti ya no van a tener el poder de dominar tu espacio emocional mental sí están ahí ya lo sabes por qué se vuelven irrelevantes ya conoces ya conoces a tu enemigo ya no tiene poder sobre ti agradezco su atención hasta otra oportunidad sí 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 sí